Martu, mi amor, sabes que te quiero muchísimo, te deseo todo lo mejor, estoy convencido que esto va a salir bien y que va a ser lo mejor para vos y te voy a regalar este pequeño recuerdo para que tengas de toda la gente que te quiere y conociste durante todo este tiempo. Te mando un beso enorme, te quiero mucho. Chau, chau. Hola mi amor, ¿cómo estás Martina? Te mandamos todo un besote, damos toda la familia Perúel acá presente y vamos a estar todos restando mañana y así no te aguante como siempre lo hemos hecho. Creo que a nadie nos va a conocer, ¿a usted dice sí? ¿a vos te conoces? Bien. Bueno, a vos. Es lo único que te faltaba conocer, estamos todos a pleno amor con vos y que te vaya súper bien, sea lo que sea, ¿vale? Te queremos mucho. Chau. Hola Martina, bueno, te quiero desear que salgas todo bien, estoy segura de eso, te amo con todo mi corazón. Sos una leona que le pone garra a todo, así que desearte lo mejor, que estamos todos para hacerte compañía. Amor, no te va a faltar nunca, todos, todos te amamos. Martu, ¿qué haces? Sí, soy yo, Emiliano. Bueno, bueno, te mando este video para mandarte y estar cerca tuyo, muchos besos, muchos abrazos, sé que estás ahí con mucha gente y si no estarás con los que más querés, así que quería dejarte un abrazo grande, beso grande. Estamos todos con vos, con Mati, con Paul, con mucha gente que está seguramente ahí, te manda saludos. Así que pronto nos vemos. Te mando un beso gigante, yo estoy en Buenos Aires, así que un besito para vos, Emiliano. Chau, mi amor, un beso. Chau. Hola, Martu. Bueno, mi niña bella, quiero desearte mucha suerte para lo que va a pasar hoy. Tú vas a ver que va a salir todo súper bien y yo te amo y te admiro y estoy muy orgullosa de la niña valiente que eres. Te amo. Martu, la gran leoncita, te queremos tanto. Estamos todos con vos. Seguramente todo va a salir muy bien. Seguile poniendo garras porque te aseguro que la vida tiene algo guardado para vos. Muy lindo. Así que te queremos mucho y mucha fuerza porque todo va a salir muy bien y todo te vamos a ayudar a que salgas adelante. Te prometo. Y tenés que venir a cocinar conmigo, ¿eh? Besitos, Martu. Bueno, soy José. Quería decirte que la verdad para mí sos todo un ejemplo de personita de ser, de fuerza, de lucha. Y, bueno, quería darte un beso enorme antes de que, bueno, que entres al quirófano y que nos saquemos todo esto de encima de una buena vez, ¿no? Así que, bueno, mucha fuerza, mucha luz. Te mando un beso enorme. Te quiero. Y nos vemos cuando salgas de ahí, ¿eh? Te quiero ahí haciendo fuerza conmigo que si voy a bailar no te quiero en primera fila, mi negra. Te quiero, hermosa. Marti, acá Silvina y Murata, deseándote mucha fuerza, mucha fuerza. En la vida hay que ser fuerte, hay que tener fe para salir adelante siempre. Este es mi deseo, y quiero lo mejor para vos. Sé feliz. Mi felicidad de la vida. Y... Marti, te quería mandar un beso, decirte que me encantó conocerte, te quiero mucho, que sos una nena hermosa y que todo va a salir bien, amor. Así que, cuidate y recuperate que es la vida. Hola, José. Yo, mi hija y mi hija. Gracias por el saludo. Hoy lo vi. Los amo. Los amo. Hola, Marti, mi niña bella. Bueno, quiero desearte toda la suerte en esta nueva operación. Todo va a salir bien. Dios sabe por qué hacen las cosas. Yo quiero que tengas fuerza. Eres una nena increíble y vas a poder con esto y con mucho más. Te quiero, te amo, mi amor. Chao.